¡Suscríbete! ¿Nacho va a producir alguna ficción? ¿Habla de cine también? Estuvieron en casa con Marcela y va a hacer una película, sí. Y va a hacer también una televisión, ¿eh? No está previsto que usted esté en esto. ¿Qué señora decidió no estar? No, 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 no sé. No habrá personaje para mí, no sé. ¿Usted tenía ganas o realmente tenía ganas? ¡Bónico, querida! ¿Se va a tomar un año sabático? No, 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 no sé. No sé, si de pronto hay un ofrecimiento que me tiente, lo haré. Si no, no, no haré nada que no me guste. Hablaste de New York y de la familia. ¿Qué pasó con Marcela Tiner en la embajada de Estados Unidos? No, ayer le pregunté porque lo vi en internet. Digo, Marcela, nada, mamá, llegamos, hicimos la renovación de pasaportes, todo falso. Yo jamás, jamás puenteé una fila, jamás. Mire, los aeropuertos quieren siempre hacerme pasar. No, yo hago mi fila. Y así, así educan mis hijos. No. Dijeron eso, que la bucharon en las filas. No, no es cierto, no, 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 falso. Cuando yo le conté, me decía, ¿dónde salió eso? Dice, ¿sabés cuánto estuvimos? Cuatro minutos por reloj para la renovación. Así que falso, no sé dónde salió. Muy contenta por el Papa, ¿tiene que ver con eso también? Sí, sí, muy contenta y muy esperanzada. Me parece maravilloso. Que veía las películas de las hermanas Legram. Y es verdad porque nombró una, este, claro de luna, que hicimos juntas con Góldi y con mi hermana. ¿Vas a pedir una audiencia? Seguramente la atiende. ¿Vas a pedir una audiencia, sí? Pero ahora todos somos amigos del Papa, todos lo conocen. ¿Usted lo había conocido en alguna oportunidad? No, no, no. Creo que... No, no, pero creo que... No, no, nunca lo hiciste hacer... Hola, 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 aquí estoy, la única. ¿Mi amigo con Juanita se había enojado en algún momento? No, nunca me enojé. Nunca me enojé. No, no, ella dijo cosas, bueno, esas cosas que dicen los jóvenes. Ella le contestó fuerte también. ¿Por qué? ¿Qué le dije? Y usted le dijo que algo así como que de algo le sirvió ser nieta de Mirta Legrana. No, 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 no. Dije, no es cierto, no eso lo inventaron ustedes, no, no, no. No, 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 ayer estuve con Juan, hablamos todos los días. ¿Cómo festejaron el primer año de Alí? Alí cumplió un año, Alicito, como le digo yo, divino. Señora, sin duda, si usted estuviese hoy con los almuerzos, estaría preguntando, quisiéramos saber la opinión del romance El Cun Agüero y la Princesita. ¿Cómo ve este romance? Yo leí que se había venido de Inglaterra, se fue a Esquel, a Esquel, creo, ¿no? Al sur, alquiló un avión. Yo pienso, las horas de viaje, el cruce del Atlántico, estar en un avión, cambiar otro avión para venir a ver a una mujer, tiene que estar muy enamorada, muy enamorada. ¿Le gusta la pareja? ¿Usted llegó a conocer a la princesita, ha cantado en sus almuerzos? No, 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 la vi en televisión, no, no. ¿Susana habló? ¿Con Susana habló? ¿Con Susana sí hablé? Sí, hablé hace unos días, sí. ¿Cómo estaba? ¿Bien? ¿Con Susana no quería? Sí, estaba muy... No, no, miento, fuimos a San Luis, miento. Perdón, fuimos ahí, nos encontramos. Yo salía en un avión privado y ella llegaba en otro avión privado. ¿Qué tal? ¿Se llegaban a dar un besito, nada? Sí, estuvimos hablando, sí, estuvimos conversando. Seguramente la va a querer invitar a su programa. Puede ser, puede ser, sí. Así se retira la señora Mirtha Legrand, después de haber hablado con la prensa, hace mucho tiempo que no la escuchábamos. Una chiquita como siempre, espléndida, un día de lluvia en la ciudad de Buenos Aires y contestó a todas las preguntas. Subtitulado por la Comunicación Subtitulado por la Comunicación Gracias.